¿Cuáles son los que participaron en este torneo? ¿Cuáles son los que participaron en este torneo? Es muy motivante y como ya te lo manifesté en otras oportunidades, es un torneo excepcional para el que tiene la posibilidad de ir y logra su lugar en el seleccionado. Es una experiencia muy positiva para los nadadores. La final se va a estar disputando del 5 al 12 de octubre en Mar del Plata. Y bueno, ya estamos haciendo todos los papeles y esas cosas que nos exigen para poder asistir y participar. La selección de los entrenadores en esta oportunidad también estaba empatada. Estábamos en el empate y se buscó la mejor calidad en función del récord nacional de cadetes, en este caso, que sería de 14 años. Y con Agostina lo perdimos por un puntito, digamos. Si no, me hubiese tocado y en varones también estaba así empatado entre dos instituciones. Así que también se buscó la misma... se utilizó el mismo mecanismo.